Hola nenesines, ¿cómo están? Yo soy Safe y bueno, en este caso les traigo un super video que se trata nada más de nada menos que de... Claude de Bratz ¡Yes! Así es, nunca en mi vida, durante toda mi carrera de Angel Safe, pensé de tener esta increíble Bratz y la verdad es que me fascinó, me atrapó, capturó mi atención y bueno, he de decir que me gusta esta Bratz de esta edición, así que bueno pero antes de continuar con este fabuloso video, te invito a que te suscribas, le des like porque este video lo hago con todo el amor del universo hecho para ti y bueno, como se podrán dar cuenta, muy match mis labios con Chloe así que bueno, voy a revisar, voy a ver si viene bien, si viene mal, si viene increíble, si viene un desastre pero bueno, ¿qué les parece que...? ¡Comencemos! Y bueno, por fin tengo esta Bratz y déjenme decirles, mis pequeños nenecines y mis grandes nenecines que en mi opinión es una muñeca que me está encantando como podemos observar, tiene una presentación bastante interesante obviamente podemos ver que la muñeca se ve a todo color, no tiene tanto ya vemos que la protagonista principal es Chloe tiene un símbolo de ángel podemos observar sus accesorios, pero bueno, eso los veremos a detalle ya fuera de su caja por supuesto, dice Bratz y vamos a ver por supuesto a los lados podemos apreciar que tiene un artwork bastante interesante del otro lado no tiene absolutamente nada en la parte de atrás dice Always Bratz y bueno, aquí podemos ver por supuesto el artwork completo de Chloe y podemos apreciar que el material es iridicente, tiene mucho color me gusta muchísimo este tipo de efectos le voy a quitar la luz para que se apreciara muchísimo mejor y bueno, vamos a ver lo que dice Muy bien, aquí dice Hola, mi nombre es Chloe y mi pasión por la moda cambia con mi estado de ánimo a veces es indiferente e informal y otras veces es dramático mis amigas me llaman Ángel y esto es lo que soy y bien, bueno, vimos por supuesto una descripción de Chloe así que bueno, vamos a abrirla vamos a descubrir qué sorpresas nos tiene esta Bratz si vale o no vale la pena tenerla en nuestra colección y eso sí, si vale mucho la pena empezar a coleccionar Bratz Quienes, y quiero que vean mi fondo de pantalla de Chloe muy ad hoc con esta revisión pero por supuesto, antes de enseñar la protagonista quiero enseñarles por supuesto sus accesorios tiene estos fabulosos lentes me gusta cómo se ve y bueno, me encanta tiene esta fabulosa bolsa con esta asa con esta decoración dorado y por supuesto una B de Bratz se puede abrir me agrada quiero pensar que esto puede ser un perfume o algo así me gusta porque tiene unos labios se los enseño de perfil ese detalle es bastante lindo y me gusta tiene por supuesto este maquillaje con sombras con un espejo muy a los colores de Chloe creo que sí le gusta colores cálidos y me agrada cómo se ve parece que no viene bien pero bueno estos pequeños broches que por supuesto se los puedes acomodar en su cabello en forma de perlitas creo que esto es un barniz de uñas porque ya lo abrí y bueno definitivamente no es un labial pero me gusta el detalle en piezas muy pequeñitas y agradece la intención un teléfono celular de Chloe con unos labios labrados está bien no me quejo está bien y bueno este collar de perlitas que me gusta mucho hace juego por supuesto con los broches y finalmente este peine que tiene por supuesto grabado el nombre de Bratz y bueno estos son los accesorios pero tiene un accesorio sorpresa y es un póster de Chloe y la verdad está muy bien esto es una sorpresa bastante linda me agrada muchísimo y bueno ya dejando visto por supuesto los accesorios empecemos por supuesto con Chloe y bueno por fin saqué a Chloe fuera de su caja y quiero decirles que fue un reto de esa gente pero bueno eso me impidió que Inverse no pueda hacer esta preciosa revisión y bueno como ustedes ya saben me encanta empezar con el maquillaje y el maquillaje es una maravilla podemos apreciar que Chloe tiene un maquillaje bastante lindo y bastantes tonos en lo que viene siendo su párpado tiene una sombra en un tono dorado como podrán darse cuenta juega con la luz y me gusta ese efecto continuamente tiene una sombra en rosa y después por supuesto tiene un delineado naranja y finalmente una sombra en un tono rosa más claro que le da una dimensión a sus ojos por supuesto un liner muy marcado y por supuesto unas pestañas muy muy largas muy muy hermosas y en el párpado inferior por supuesto sus pestañas en un tono café podemos observar que lo que viene siendo su pupila tiene bastantes tonos de azules que le da mucha dimensión y eso me encanta podemos apreciar que la ceja también está desvernicida y le da un efecto muy elegante en su maquillaje un ligero rubor y por supuesto unos labios el tono de labios puede variar dependiendo por supuesto tu cámara pero en el ojo real óptico como yo lo veo y como yo lo percibo es como un cereza quemado se ve hermoso se ve espectacular un delineado en el contorno como un poco café que le da bastante dimensión a lo que viene siendo su boca y me encanta se ve divina y sensual ahora proseguimos por supuesto con su peinado su peinado tiene una cola alta con una dona que hace juego con su vestuario y por supuesto estos dos mechones que son un poco rizados que le da como un toque moderno y no sé juvenil es mi perspectiva tiene unas aracabas cromadas muy bonitas que son como una especie de hexágono octágono no lo sé ustedes me podrán entender pero está divina ahora nos vamos por supuesto con lo que viene siendo su blusa su blusa es súper diminuta tiene como unos lentes en forma de ángeles se ve muy bien con unas pequeñas cintas que me imagino que es la decoración de la blusa y la verdad le da como un toque rebelde puede ser no lo sé es mi apreciación pero bueno y bueno tiene por supuesto una camisola o chamarra de mezclilla muy divinuta la verdad yo no entiendo como pueden crear algo tan sorprendente el cuello bien hecho bien ejecutado podemos observar que tiene unas bolsitas con las aplicaciones se puede introducir por supuesto en las bolsitas algo muy pequeño pero si es posible son funcionales la falda que hace juego pero por supuesto tiene dos colores uno en azul de mezclilla y otro en azul de mezclilla claro muy bien por brands y bueno nos vamos por supuesto con los pantalones o calentadores no sé cómo definirlo por supuesto hace juego con su blusa que son como estas aplicaciones no me estoy enfocando bien en la cámara pero aquí lo pueden ver muy detallado me gusta y por supuesto aquí se note como que se está descosturando pero no forma parte del diseño de este outfit y finalmente sus zapatos que son de plataforma podemos apreciar que es iridicente muy bien y bueno este brazo tiene articulaciones en la cabeza en los codos en el antebrazo una pequeña rotación en las muñecas en los muslos y por supuesto en los tobillos quería enseñarles por supuesto esta cadena de perlitas que tiene la verdad hay un detalle bastante increíble y eso es lo que me gusta de OMG que manejan pequeños detalles hacen grandes diferencias y me gustan pero bueno no todo lo que brilla es oro así que bueno es momento de decir lo bueno, lo malo y lo peor de este muñecito y bueno es momento de empezar con las partes negativas y positivas de esta muñeca y bueno como ustedes ya saben siempre empiezo con la parte ácida de estas revisiones así que bueno voy a decir la parte negativa que no me gustó de esta Bratz como pueden observar quería enseñarles la articulación de los bracitos de esta muñeca a veces pienso que las marcas piensan que son juguetes para pequeños pero la verdad es que no ¿por qué me atrevo a decir eso? porque bueno las articulaciones las brazos son muy delicadas y yo estaba a punto de romper mi primera Bratz lo cual si ustedes no tienen el cuidado necesario podrían tener una catastrófica y desesperante accidente y eso no queremos que obviamente al hacer tu inboxing tengas esa sorpresa afortunadamente no se rompió pero sí es frágil tengan cuidado el cabello como siempre no entiendo por qué obviamente Rainbow High o LL Surprise o Bratz que por supuesto es su reina de su marca de esta empresa pues se les está cayendo el cabello lo cual eso es extraño porque no les das un trato rudo o brusco y pues bueno eso es lo que no me encanta tanto pero bueno ahora puedo decir que eso es lo único que veo no he encontrado más detalles negativos pero sí hay que mejorar eso porque no está muy bien y recuerden que las Bratz y toda esta franquicia no son para nada económicas y no es tan fácil adquirirlas pero en fin ahora voy a mencionar las partes positivas porque sí o sí también se lo merecen y no puedo ser una persona injusta ok me encantan los accesorios me encantan lo pequeños que son excepto obviamente la polvera que simplemente lo abrí y se cayó pero en fin pero los accesorios son divinos me encantan 10 de 10 el vestuario ni se diga es interesante es bonito es como que no sé pusieran una máquina reductora de objetos y lo pusieran en muñecas creo que ese detalle es maravilloso y fascinante la verdad es una muñeca muy linda el póster se me hizo un lindo detalle la caja es preciosa si tú eres un coleccionista que no le gusta abrir sus muñecas pues está bien porque también tienes esa opción porque la muñeca se puede exhibir se puede ver bastante bien fuera o dentro de su caja es excelente y bueno ya para no hablar tanto y no decir tanto mi calificación para esta Bratz es de un 9.5 y bueno niñas espero que les haya gustado esta preciosa revisión porque la verdad a mí me gustó yo tengo esta muñeca Bratz ¿por qué? porque me gustó porque realmente es una muñeca bastante linda me sorprende por supuesto el maquillaje que tiene sus hermosos ojos de impacto que tienen en mi opinión podría ser una Marielly Monroe obviamente en su versión Bratz solo es cuestión de ponerle el lunar y hacerle el peinado corto porque el tono de cabello ya lo tiene el tono de ojos ya lo tiene y el color de los labios ya lo tiene lo único que le hace falta es el estilo de cabello y el vestuario y automáticamente tienes tu Bratz Marielly Monroe y bueno eso es lo que les quería decir y bueno quiero decirles también mis pequeños venecines que pronto ya tendré en mi canal las ideas del dulce espérenlo ya lo tendrán para que ustedes estén actualizados de las nuevas novedades y los nuevos lanzamientos que lanzan las marcas de muñecas por si tú quieres tener una de ellas porque la verdad yo quiero tener tantas pero bueno lo vamos a hablar y lo vamos a revisar junto conmigo y bueno niñecines muchas gracias por ver este video sin más que decir yo soy Save y nos vemos en una próxima revisión bye todo mi contenido de Angel Save como ustedes ya saben tengo muchas muñecas muy variadas y bueno quiero decirles que también van a encontrar muñecas de Miraculous también Mermes también mi primer mini brand lo que pienso lo que opino de Monster High próximamente Rainbow High Monster High muñecas de antaño muñecas famosas LOL Britney Enchantimals Celebridades Harry Potter por supuesto Barbie Día de Muertos y mucho 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 más así que bueno espero que les den una estuqueada a estos videos porque los he hecho con todo el amor del universo bye 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 Gracias por ver el video.